¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba muy niño cuando mi papá nos llevaba a practicar este deporte. Como pesca artesanal, también como pesca deportiva. Lo que pasa es que Kike también trata de identificar todo este tipo de pesca que... Es un tipo de derivados, por supuesto. Exacto, correcto. A raíz de que mi papá falleció hace poco, no tenía cómo practicar el deporte, me reuní con un grupo de amigos y decidimos conformar lo que es Maracaibo Fishing Club. Y bueno, empezar a investigar sobre el tema y empezar a adentrarnos en la aventura como tal. Ya sea en el lago de Maracaibo, ya sea en la costa litoral. Todo depende de lo que queramos tratar de hacer. En ese grupo me imagino que hay tanta gente que desea pescar, que tú conoces en la calle, yo también soy pescador, me fascina tirar un anzuelito de vez en cuando. Y uno en la calle ve tantas personas que desean pescar también que cuando uno les comenta, estoy pescando, fui a pescar, pues te manifiestan que quieren unirse al grupo. ¿Cómo nace este grupo? ¿Qué es lo que hacen dentro de ese grupo? ¿Organizan viajes? ¿Organizan paseos de pesca? Explícanos un poco, Luis. Sí, comúnmente lo hacemos en Maracaibo, por las posibilidades que tienen cada persona del grupo. Conseguimos buenos puntos de pesca en San Francisco del Bajo. Tenemos una playa directa donde llegamos y partimos en botes y nos adentramos hacia el lago para practicar la pesca. Bueno, fíjate que interesante, estamos viendo en pantalla en este momento parte de lo que es un día a día en cuanto a la pesca se refiere, sobre todo teniendo la posibilidad precisamente en Maracaibo, Estados Unidos, con un estuario tan grande como lo es el lago de Maracaibo, de practicar este tipo, de realizar este tipo de actividades. No, y al contrario de lo que la gente piensa, o de lo que la gente podría pensar, tenemos un lago que está contaminado y sí se pesca, ¿verdad Luis? Háblanos un poquito acerca de eso, qué tipo de peces sacan del lago de Maracaibo. Hay una teoría, ¿verdad?, que dice que todo pez que sale del lago no debería ser consumido y creo que están en un grave error, porque el lago se nutre día a día, o sea, hace como un equilibrio tanto con la contaminación, pero eso no quiere decir que los peces no se puedan consumir, porque gran parte de los peces que nosotros consumimos en el mercado vienen del lago de Maracaibo. Obviamente, sin duda alguna que es así, aclarado el punto entonces en torno a lo que es los pescados o los peces que se encuentran en el lago de Maracaibo, y quién mejor para decirlo que las personas que realizan una actividad tan importante, tan agradable como lo es la pesca. Ahora bien, queremos hablar de algo bien, pero bien interesante, ¿cómo es la preparación previa a realizar una jornada de pesca? Ok. Lo más importante de todo es la carnada. Parece que si es vital, sin la carnada no hay una buena jornada. Nosotros prácticamente, o sea, tratamos de que la carnada sea excelente, que sea viva, en este caso el camarón. Bueno, estamos viendo imágenes en este momento de cómo extraen el camarón vivo después de utilizarlo en la pesca. Eso es lo que llaman chinchorro de dos pulgadas o mandinga. Con eso extraen el camarón del lago de Maracaibo, lo soltamos en el bote, pero eso lo hace en agua para que se mantenga vivo. Y bueno, el pez, por lo menos lo que es la curuina, el robalo, la captura se hace más fácil con el camarón vivo. Ya cuando el camarón es muerto, cambia la manera de pez, por lo menos la palometa, el bagre, comen más que todo cosas muertas. ¿Qué tipo de fauna obtienen pescando acá en el lago de Maracaibo? ¿Qué tipo de peces salen? Hay bastante variedad. Podemos encontrar tilapia, la popular viejita, tenemos carpetas, palometas, robalo, curvina, que son las más deliciosas y las más juzcadas. No solamente por nosotros los pescadores como Maracaibo Fichiclú, sino también por el comercio. Por los consumidores como tal. Exacto, el comercio como tal. Pero hay gran variedad. Hay bagres, con suerte pueden pegar un sábado. Y eso sí es un trofeo. He escuchado también que hay un tipo de raya que se pesca acá en el lago de Maracaibo, que últimamente han conseguido tiburones, toro y martillo en la salida del lago. En los puertos de Alta Gracia se consigue, por ahora está llegando el tiburón, toro y martillo. Y a lo que comentabas de la raya, es una manta raya como tal. Aquí normalmente le dicen chucho. El chucho. Que la jala es durísimo. Y es muy difícil de sacar. Bueno, yo tengo aquí, como se dicen, marcas de guerra. Yo aquí medio tengo de cómo tensan los... Sí, sí, sí puede ver. Y eso es lo bueno de la pesca, o sea, la lucha con el pez. Me comentaba Luis que hace poco sacó una crubina de más de dos kilos y bueno, miren la marca que le dejó cuando le jaló en el dedo. Un bonito recuerdo. Bastante bonito recuerdo. Sí, señor. Estaba comentando Luis también que esa crubina la va a mandar a disecar, la va a poner en su oficina para mostrársela a todo su amigo el orgullo de darme esa crubina. No, y felicitaciones. Buena captura. No, fue buena pesca. El fin de semana fue muy bueno. Así es. Vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, amigos. Vamos a volver con mucho más este programa bien especial con el Maracaibo Fishing Club aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos con todos ustedes.